Mírala, se creó ahí en TikTok Vale, lo voy a intentar Bueno, publicado, ya no hay vuelta atrás Un mensaje, tú otra vez Y otro más Al menos estos son de apoyo Y no intentando insultarme Pero tampoco quiero que le insulten a ella Seguí a ponerme a su misma altura y eso estaría mal Espero que me hagan caso Entraré en su cuenta por si acaso han hecho algo ¡Ey! Parad, dejadlo en paz Todos podemos tener un mal día, venga, que ya lo he olvidado ¡Guau! Parece que al final de todo hasta ella necesita ayuda You should know you're beautiful Just the way you are And you don't have to